buenas tardes a todo el mundo estamos martes aquí desde miami estoy aquí en que bizcain y hemos venido una presentación del hyundai accent es el 2018 el subcompacto bueno ex subcompacto de hyundai ahora ha crecido un poco y ahora es parte del segmento de los compactos pero según ellos si hubieron muchas preguntas sobre esto ahora siguen considerándolo ello como un subcompacto informalmente qué tal eduardo johan qué tal me ha robado el auto bueno le tomó prestado unos minutos ahí los periodistas están esperando para probarlo pero quería mostrárselo sé que es un auto importante para todo el mundo sobre todo para hyundai me estaban diciendo que no deje que me paguen no sé parece que hay otro periodista por ahí que le han estado pagando a la gente de hyundai simplemente para decirle esto no es pago estamos viéndolo porque sé que hay un interés real por esto qué tal heriberto abraham abraham nicolás bueno vamos a verlo en detalle nuevamente este es el ex subcompacto ahora pasó a ser un compacto sé que hay otros nombres para él en sudamérica y otras regiones ese es el accent aquí que me parece en 1994 fue cuando salió por primera vez en perú había uno mi amigo pepe de rojas tenía uno y me llevaba a la escuela me conocemos pulling un auto bueno y se diferencia de la competencia o tratan de diferenciarse la competencia a través del valor versus precio un auto que empieza en los 15 mil dólares y pues con las versiones más equipadas cuestan 20 mil dólares estoy acá al lado de un puerto por eso escucha tanto río bueno vamos a verlo de una vez ahora una buena pregunta lo mismo que pregunté yo en la presentación este lo fabrican en méxico en la planta de kia y este vehículo fabricado en méxico va a ser distribuido sólo en los estados unidos ok por el frente les voy a enseñar las cosas que me dijeron que mostraron en la presentación creo que vale la pena para aprovechar el tiempo la parrilla la llaman tipo cascada muy parecida a las que hemos visto en otros productos de hyundai la única evolución que veo de la parrilla es este ángulo este radio perdón que veo aquí en la parte baja que no se ve mal muchos están diciendo que esto se parece a un audi efectivamente porque porque la gente de hyundai contrató hace ya varios años kia y hyundai al jefe de diseño de audi entonces por eso es que vemos una influencia directa de este tipo tecnología de leds quiero destacar este producto me ha sorprendido el precio 15 mil dólares yo sé que los precios varían mucho dependiendo del país de donde estés pero es como referente aquí en los eeuu su vehículo económico 15 mil dólares hasta 20 mil dólares la cantidad de equipa equipamiento que trae este auto es un diferenciador muy 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 claro frente a la competencia ellos nuevamente están nombrando los competidores directos que nombraron en la presentación hablan de los subcompactos pero cuando realmente es un auto compacto no es un compacto es decir pelea contra el corolla pero no quieren mencionarlo una cuestión de marketing imagino pero bueno que más tecnología de leds proyección tenemos los paros neblineros la economía consumo de combustible dice que es muy importante evidentemente son 36 millas por galón que puede rendir en la autopista este auto muy 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 bueno se va bastante liviano efectivamente tiene un motor relativamente pequeño 4 cilindros 1.6 litros 130 caballos de potencia y si no me equivoco si mi memoria no me falta 118 libras-pi de torque a las ruedas delanteras exclusivamente existe la opción de transmisión manual y automática no en todas las versiones como quema entonces ese es el motor de 1.6 litros gdi 4 cilindros este tiene inyección directa que también es algo significativo no es un motor nuevo es el mismo que hemos visto en hyundai hace un buen tiempo pero es el guerrero muy bueno nuevamente en consumo de combustible y comparando en cuestiones de potencia frente a los vehículos me está llamando seguro se ha enterado que está haciendo un facebook live y me llama para confirmar buen consumo de combustible motor no tener tecnología de turbo turbo cargadores es algo que creo que si señor gdi y el di es por inyección directa direct injection no es turbo cargado naturalmente aspirado bien posicionado bueno relativamente como viendo el eje un poquito por delante del eje pero si pensamos la transmisión que debe tener este de tener transmisión lateral efectivamente está tratando de cargar todos los componentes pesados sobre el eje delantero bueno ahí lo tienen que más después del motor nada más a menos que tengan preguntas así es sector es el primo de aquí arriba efectivamente ruedas de 17 pulgadas estas son nuevas aleación de aluminio las dos versiones más caras es las versiones son s e s e l y límite me parece son las tres y esta es la límite que trae estas ruedas de 17 pulgadas se ven bastante bien me gusta la combinación de colores que le han puesto están hablando también nuevamente me estoy tomando como referencia a lo que hablaron en la presentación los faros se extienden hacia el guardafangos eso es algo no es nuevo en que uno lo hemos visto pero eso la razón de eso es darle esa sensación de movimiento cuando el auto está detenido lo hemos escuchado muchas veces otros elementos interesantes son la barra de cromo debajo del greenhouse también cierta acentuación tenemos más cromo si esta es la versión límite no han abusado a mí me hubiera decepcionado si hubiera visto el marco completamente encerrado en cromo en este caso no manijas no estaba mal fuera de eso es bastante sencillo la línea del cinturón la línea del cara de carácter se extiende desde el faro posterior hacia el frente y desaparece en un guardafango delantero en los faros listo voy a tratar de jugar con acá con el sol está duro con chaqueta tiene roncadores que son roncadores gustavo nunca he escuchado eso muchas gracias ángel un abrazo nuevos faros posteriores nuevamente mismo tratamiento que vemos al frente se extienden hacia los guardafangos sensación de movimiento bla 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 tecnología de leds en la parte posterior tenemos estos estos nuevos estas nuevas formas encendido se ve bastante bien una pena que tenemos tanta luz no podemos usarlo y este auto no ha tenido oportunidad de grabar lo un vídeo completo para algún día a otra cosa en la cajuela ven cumple una función aerodinámica han trabajado bastante bien en cierto radio le da cierto cierto carácter de deportividad por definirlo de alguna manera me recuerda de hecho cuando lo veo directamente atrás esta área me recuerda al m2 al serie 2 de bmw y lo digo pues puesto como un elogio se ve bien a tu escape están escondidos sólo hay uno en la parte baja vamos a ver el área de carga no tengo las medidas lamentablemente mira tenemos cámara de reversa esto es estándar en todas las versiones jonathan perdona mi hermano te mando un saludo pero lamentablemente no tengo la medida de la cajuela les cuento que simplemente he tomado prestado este auto por el momento de me he salido antes de que la gente está en el postre me lo he tomado prestado para poder hacer este facebook live y mostrárselo no está mal el espacio de la cajuela espacio las ruedas es compacta tenemos la gata qué más y como vemos tenemos un paso 60 40 hacia la cabina en la boca la apertura no es la más grande está medio la comprimida pero no es tan 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 pequeña o sea que bueno funcionar sí luis yo entiendo que aquí en los eeuu todas las versiones tienen en cámara eso resaltar ese detalle en esta presentación aquí en los eeuu por lo menos el espacio posterior vamos a verlo el asiento delantero está en mi posición yo me doy metro 80 apretadito apretadito ahí vamos ya voy el carro no está mal me parece que está bien por el precio son 15 mil 16 mil dólares en la versión básica con el equipamiento de serie que trae no está nada mal está un poco apretado en cuestiones de espacio saber el interior el interior los materiales es típico de hyundai michael no tengo el número de estrellas de seguridad perdóname hermano voy a averiguar algo voy a escribir sobre este auto en cuestiones de diseño no está mal pero esto es algo que ya lo habíamos visto hace tiempo y ya no quiero ser crítico ustedes saben que mi estilo no es crítico pero pero los mismos botones el mismo las mismas texturas que hemos visto en los últimos hyundai's hace ya varios años no está mal pero no veo una evolución evidente en el interior si lo hay no es evidente bueno salgado ya sabes como tú ves es un negocio al final del día el mercado de los eeuu es enorme materiales plásticos plásticos mira da la impresión que este plástico fuera aluminio no lo es pero por lo menos hicieron el esfuerzo para que hay una telita otra cosa que dicen es que ya no ofrecen las versiones sin aire acondicionado que porque de hecho las versiones más económicas de hyundai's antes venían sin aire acondicionado y con los vidrios manuales déjenme buscar una sombra para poder mostrar bien el interior porque en este ángulo el sol no lo permite estamos en miami rastipélicas una de las cosas más lindas de miami es el paisaje el mar para mi gusto le hacen faltan olas pero mira si tú tienes tu yets que te puedes ir esta islita ahí a conversar con tu novia con tu amiga ahí fue donde le sacamos las fotos al chiron la semana pasada bueno nuevamente vamos al interior esta es una pantalla de 3.5 pulgadas tft muy sencilla pero no es no lo digo como como queja nuevamente es un segmento bastante austero tienen que reducir costos como sea y han dado prioridad a los equipamientos de seguridad preventivos bastante claro en cuestiones de tamaño en cuestiones de contraste de color creo que es muy práctico información vamos a ver si lo podemos mover el sistema de audio no yo creo que es toda la información que tenemos para que podemos cambiar un poco de información no esperaba tampoco muchos colores vivos modernos a no sabía eso adrián bueno saberlo si marques bueno yo voy a tratar de hacer la mayor cantidad de facebook lives posibles con todos los autos que pueda conseguir los materiales no están mal saben y el volante se siente bien miren ese tipo de tratamientos no sé que no es cuero real pero tiene las costuras y eso ayuda a mejorar sobre todo para el piloto cuando tú tienes esta perspectiva y tienes tú sabes los sentidos no tienes el tacto es importante tenemos la patrita de 3.5 pulgadas la única opción luego tenemos esta pantalla que me parece que son de 5 pulgadas qué tal jesús un abrazo mano gracias por estar aquí los vent son bastante cortitos pero funcionan bien no hace mucho ruido y es algo que he estado prestando últimamente atención en los autos que he estado probando qué tanto ruido hace el sistema de aire acondicionado porque realmente es importante y la verdad que nunca le había prestado atención y a partir de ahora lo voy a hacer como les había mencionado los botones que tenemos son los mismos texturas mismos materiales que hemos visto antes antonio puede ser viejo pero no está mal no se ve mal yo creo que lo que se ven viejos son los botones la botonería que están utilizando cuestiones de materiales en cuestiones de estilo son los mismos que hemos visto antes aquí veo una evolución en los controles del aire acondicionado en plástico tipo cuero tenemos dos perillas pero no es clima independiente para ambos lados es uno general para todo el mundo claro sencillo fácil de usar blue link puedes conectar tu teléfono a tu carro para encenderlo programar la temperatura si es un día caliente o frío prepararlo para cuando llegues existe apple car play y android auto que es algo que últimamente estoy utilizando mucho los autos que manejo tenemos en comunicación de bluetooth que más tenemos tenemos a otra cosa importante bueno ahora se lo digo drive modes modos de manejo sport y normal esos son los dos modos de manejo que tengo asumo que no me han dado explicación sobre eso que debe ser el tema de la respuesta de la transmisión la suspensión no creo que tenga nada que ver con eso puertos de usb sabemos que tenemos dos al frente aquí encuentro uno que miren tenemos calefacción para los asientos delanteros dos conectores tradicionales un poco de espacio para guardar cosas transmisión no me dijeron la transmisión debe ser antigua y no me han dado más información asumo que debe ser una de seis lucidades este es un motor de 1.6 litros 1.6 litros 4 cilindros naturalmente aspirado inyección directa 130 caballos de potencia otra cosa que me gusta es como han diseñado esto me gusta como se ve a pesar de que esto es plástico pero por lo menos le han dado este tratamiento que pareciera que fuera el exterior del vehículo me refiero a cuestiones de líneas me han puesto cariño no está mal no está mal ah buen dato buen dato adrián me explica adrián que sólo los modos de manejo afecta la dureza la firmeza del volante y la respuesta del acelerador en mi opinión la respuesta del volante es contraproducente darla más firme cuando estás en un modo deportivo para mí es perdón una palabra pero me parece estúpido contraproducente de hecho si es que uno pierde sensibilidad al mundo pero bueno estamos hablando de un vehículo subcompacto no es un deportivo ni súper deportivo entonces sigamos luca luca está en la escuela jesús freno de emergencia mecánico sé que eso es mucha gente le gusta ya ustedes saben lo que yo pienso y pasos tazas que más y tenemos bueno yo sólo encontré un colector de usb al frente a mí me engañaron y creo que habían dos yo sólo encontró uno otra cosa que quiero mencionarles señores ahorita de tracción a las cuatro ruedas y en autos de alta gama y de alto desempeño eso es lo que ayuda es a tomar las curvas en este caso siendo un auto de tracción delantera lo que está haciendo es aplicando el freno a la llanta interna delantera para que gire mejor el auto en cuestiones de curvas tenemos también el sistema de frenado de emergencia estos son disponibles nuevamente teniendo en mente en el segmento que se desenvuelve este vehículo según ellos subcompactos más en el compactos 15 mil dólares no está nada mal la garantía de hyundai que son 100 mil millas me parece y que se va rotando si tú vendes el auto el nuevo dueño lo obtiene entonces me parece que tiene tiene mucho valor comparándolo con otros es una forma en que ellos están destacando en cuestiones de confianza de seguridad de más que más que de seguridad confianza yo sé que hay muchos no no por lo menos en esta parte del mundo yo sé que en sudamérica han ganado mucha confianza la gente de hyundai sobre todos los productos coreanos son muy confiables han conseguido se han ganado esa reputación porque realmente son son buenos sobre y la garantía que ofrecen lo confirma andrés me está preguntando si este vehículo como primer auto familiar yo no creo que esté mal depende del tamaño de tu familia hermano el baúl no está tan pequeño es un auto económico en cuestiones de consumo me parece como tiene todos los sistemas de seguridad sobre todo si tienes tu familia y antonio lo que estoy tratando de decir es que es una garantía que va rollo la llama aquí en eeuu si tú compras este auto y a los dos años lo quieres vender el nuevo usuario del vehículo quien te compre el auto mantiene la garantía del auto entonces no es que una vez que lo vendas desaparece y yo creo que eso es es una ventaja es una ventaja sobre todo cuando vas a venderlo porque si tú vas a vender así es un auto usado pero la garantía está vigente aún por un año más eso da un poco de confianza jesús yo creo que lo consideraría si estuviera en el mercado por un vehículo de esta mi familia es más grande yo tengo dos hijos esto me estaría un poco apretado pero las sillas de los bebés si entrarían atrás entonces y tiene el sistema latch que justo ayer en en autos.univision.com ojalá puedan visitarlo escribimos publicamos una infogalería donde contamos cómo se insta que los coches de bebé cuál es el coche la silla de bebé adecuada para tu hijo y cómo instalarla hemos puesto bastante bastante esfuerzo para eso Chirón me están preguntando por el Chirón ya tengo los vídeos aquí quiero revisarlos quiero asegurarme que estén perfectos porque ese es un vídeo que estoy seguro que va a pegar mucho entonces si hay que hacer arreglos los arreglamos si necesito suspender la publicación por una semana lo voy a hacer para que no se decepcionen pero ayer publiqué dos vídeos del Toyota Camry no sé si lo vieron auspiciados muchas gracias a todos porque ha tenido muy buena respuesta como se los había estado contando ese es un modo de negocio que estamos desarrollando en univision y nos está yendo bastante bien estamos trabajando de la mano con el fabricante no es que nos imponen un libreto nosotros tenemos injerencia en lo que se va a decir y me parece que es importante no sólo para mantener mi reputación mi credibilidad pero para que para que para perdón en este caso Toyota tenga la reputación la confiabilidad de la gente entonces estoy muy contento por eso hayamos publicado dos vídeos tengo el vídeo mediano y uno largo que grabamos en el en el en el evento de prensa que quiero 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 publicarlo entonces es muy probable si no saco el chirón mañana voy a poner el cambio desde el evento y ese no está patrocinado entonces van a poder ver mis impresiones reales que vendrían a ser las mismas probé el vídeo en la versión híbrida me parece pero me acuerdo chiclayo qué tal de martín un abrazo gracias por estar presentes entonces para quienes recién llegan ya somos casi 200 personas estoy ahora a bordo del del hyundai accent 2018 nuevo de paquete necesito motor de 1.600 centímetros cúbicos transmisión automática y manual disponibles dependiendo de los gustos no en todas las versiones está disponible el precio aquí en los eeuu arranca en los 16 mil dólares entre 15 y 16 mil dólares y puede alcanzar hasta los 20 mil dólares motor de 1.6 4 cilindros 130 caballos de potencia tracción delantera tiene mucho equipamiento de serie mucho 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 y por el valor por el precio no está nada 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 mal vale la pena que lo vayan a le vayan a dar una mirada si están interesados señores yo tengo que ir a devolver este auto que hay una fila como de 20 periodistas que lo están esperando para 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 manejarlo pero voy a subir este vídeo ya saben y estén pendientes a lo que estamos haciendo sus comentarios su retroalimentación siempre es valorada y te mando un abrazo ok no se mueran señores los veo pronto